Te reto a que no te rías. Hagers, ya sabéis, en este juego solo hay una regla. El que se ría, pierde. Manolo es muy famoso por sus salidas. Nunca sabes por dónde va a salir, ¿verdad, Manolo? ¡Ay, sí! Es que me gusta improvisar. Esto no lo esperabais, ¿eh? ¿Es posible juntar el motocross, la escalada y el salto de altura en un solo deporte? ¡No, es imposible! ¡Que sí, que sí se puede! ¡Ay, menudo escamoche! ¡Pero lo he conseguido! ¡Abuela, sal del bote que te vas a hacer daño! ¡Ay, estaba recordando mis tiempos de pirata! ¡Pero, abuela, si tú nunca has sido pirata! ¡No me digas! ¿Qué te has cago aquí? ¡Ay, abuela de agua! ¡Que venga Capitán Esparro a rescatarme! ¡Yo por pedir que no quede! ¡Estamos viendo una boda judía, donde la tradición es levantar a la novia sobre una silla! ¡Ay, qué bonita tradición! ¡Oye, qué divertida! Bueno, lo de tirarla ya no es parte de la tradición. ¡Ah, los hermanos pequeños! Siempre tratando de imitar lo que hacen los mayores. ¡Josito! ¡Tú eso no lo hagas, eh! ¡Que te puedes hacer daño! ¡Tú salta, no sé, a este lado, que es más seguro! ¡Vale, venga! ¡Ay! ¡La próxima vez me voy con mis hermanos mayores y no tengo caso, papá! Con esto ya no necesito llevar a los niños al parque. Y solo me ha costado 10 euros. Es que estaba súper barato, ¿eh? ¡Ay! Ya sé por qué estaba rebajado. ¡Jacinto! ¿Seguro que quieres partir el salto de altura en cama elástica? ¡Seguro! ¡Ay! ¡Uf! ¡No puedo mirar! ¡Estoy perfectamente! ¡Y me encontró una moneda de un euro debajo de la cama! La verdad es que soy un tío con suerte, ¿eh? ¡Un afortunado! Para empezar el día bien, un poco de ejercicio. ¡Ay! ¡Esto! ¡Que devuelva la cama, oye! ¡Cuidado! ¡Que se escapa el nueve! ¡Al nueve de Hande, que ya se defiende el solo! ¿En serio? ¡Míralo! ¡Se ha cambiado el poste! Pues sí es verdad que se defendía el solo. ¿Le ayudamos o qué? ¡Suscríbete al canal!